Para mí es un honor venir en la noche de hoy a compartir con las personas que yo considero que son mi familia. Esto es algo que nosotros tenemos que hacerlo en familia. Yo como comisionado de educación sé a primera mano lo que significa tener representación, lo que es ser un servidor público, donde se debaten nuestros intereses, donde se debaten cuáles son los impuestos que ustedes van a pagar o nosotros vamos a pagar, donde se debaten cómo se va a dirigir el destino de nuestra comunidad en los años venideros. Esa es la importancia de salir a votar, esa es la importancia de elegir a personas que conozcan la idiosincrasia de nuestra gente, que conozcan los valores de nuestras familias, que conozcan de dónde venimos y hasta dónde queremos ir. Esa es la importancia de que en el barrio más latino que existe en Patterson, que es el sexto barrio, podamos elegir gente de la calidad y de la altura moral de la señora María del Pilar Rivas. En nuestra comunidad latina muchas veces tomamos la política como un vacilón. Y sabe, a veces compartimos y eso y no nos hacemos valer. A veces nos debe dar un poquito de vergüenza en Patterson, que siendo mayoría nos tratan como minorías. Nos debe dar a veces un poco de vergüenza que las personas que nos están representando, no están representando todos nuestros intereses y los intereses de las mayorías. Aquí a veces no se trata de latino, no latino, se trata de cómo proteger todos los intereses de la comunidad y cómo buscar representantes que tengan la altura moral y que tengan la dedicación de protegernos a todos. De cómo nosotros podemos por lo menos convertir en un plano que sea llano. Que nadie tenga alguna ventaja sobre nosotros, que cuando se vayan a repartir los trabajos, también a nuestra gente se le tome en consideración. Que cuando se vayan a hacer los cortes de empleo, no solo a nuestra gente se tome en consideración. Y ahí reside la importancia de nosotros elegir a personas que tengan la dedicación y la entrega como María del Pilar. Es importante que cada uno de ustedes a la hora de irse a su casa comiencen a pensar en cómo pueden ayudar. Muchos de ustedes quizás no tengan el dinero, quizás no tengan el tiempo, pero yo sé que ustedes conocen aunque sea 10 o 20 personas que pueden salir a votar. Y ese es el trabajo que se necesita de que como equipo podamos elegir a las personas que tienen el carácter y que tienen los mejores sentimientos por toda nuestra comunidad. Por eso hoy estamos aquí en apoyo de una amiga, de una persona que siempre se ha entregado a toda nuestra comunidad como María del Pilar. Y le deseo muchos éxitos, le deseo que siempre... Que siempre siga así con su entrega para toda nuestra comunidad. Y por último le dejo saber, no nos dejemos dividir por países. Muchas veces decimos, oh pero que está corriendo un peruano, un colombiano, un dominicano, un puertorriqueño. Nosotros tenemos una sola, solo norte y es que nosotros somos latinos. Y es importante mantener eso. Somos latinos y entendemos a nuestra gente y necesitamos elegir personas que nos representen a todos sin olvidar a los nuestros. Por eso yo como comisionado de educación estoy a sus servicios. Soy un servidor público más que un político. Aunque esta vez también voy a estar corriendo en el primer barrio para ser concejal del primer barrio. Por lo que también le pido su ayuda. Muchísimas gracias y pasen buenas noches. Muchísimos éxitos. Gracias. 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 Gracias.